Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola sí, ey. ¿Qué pasa, Marc? Me encanta... Me encanta estar rodeado de amigos porque hoy es como mi cumpleaños, pero... Como lo hemos celebrado, voy un poco así borracho, así que si me equivoco mucho no me hagáis caso, ¿vale? Así que bienvenidos a todos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Estáis ahí o no? 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 Bienvenidos, disfrutar de lo que vamos a hacer aquí esta noche y ya está, no sé qué más decir, pues eso, bienvenidos a todos, gracias. ¿Estáis ahí o no? 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 Carlos, Carlos, el escoceso al saxo. ¿Estáis ahí o no? 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 ¿Estáis ahí? guitar solo 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Música Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video 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 Sí, vale... ¡Suscríbete So... Gracias por ver el video I feel so... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 So darling, darling, stand by me, oh stand by me, oh stand by, stand by, stand by, stand by me, stand by me. guitar solo The night has come, and the land is so in the mood, it's the only light we'll see, night we'll see. No one won't be afraid, no I won't be afraid, you said, stand by me, oh 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 stand by. Oh stand by me, oh stand by me, stand by me, oh stand by me. ¡Gracias! 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 Oye, me parece poco aplauso para esta gente, ¡fortísimo aplauso! ¡Grande aplauso! A ver... Fran... Venga, va, vení aquí. Manolo... ... Gracias. No, no, no... ¿Sí? Gracias. Gracias. Manos arriba, esto es un atraco. Gracias. 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 Bien. Ahora a ver si lo cuentas... Bueno, si nos atramos con una, con dos también. Esto sigue siendo un atraco. Este es la meisten de Rins, Bloodад Reserves. I was long ago, since like yesterday, I saw you standing in the rain, then I hid and said, I wanna look for the love of the ground, I wanna live in a just be found, I close my eyes and I say, blood and roses. Summer in the springtime, I'm sober with women, I said, the summer time, the rose will die, then I hid and say, I wanna look for the love of the ground, I wanna live in a just be found, I close my eyes and I say, blood and roses. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Then you'll spread your wings and you'll take to the sky Oh, until that morning when nothing can harm you With mommy and daddy standing by guitar solo 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 Summertime and the living is easy Fish are jumping and the cotton is high Oh, your daddy's rich And your mama's good looking, yeah So hush, little baby doll You cry One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And you'll take to the sky Until that morning When nothing can harm you With mommy and daddy standing by guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Guitar solo playing soccer Guitar solo frost, spot,记atson guitar solo gt ег Música 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 Summertime Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 One, two, three You want to Oh, yeah Let me stand You want to You want to You want to Something's going on Something's going on Yeah, yeah Yeah, yeah Happiness Lovin' happiness Lovin' happiness Lovin' happiness Lovin' happiness Lovin' happiness Lovin' happiness Be good to me Be good to you We'll be together Look me back And she says she'll make my life Yeah, 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 oh baby Lovin' happiness, lovin' happiness Lovin' happiness, lovin' happiness Lovin' happiness, lovin' happiness Lovin' happiness ¿Cómo estáis? Tengo el honor de presentaros Para mí, porque es mi hermano Y para mí es el mejor, el más grande Un tío que de verdad es una gran persona Pero mejor músico Con todos vosotros el gran Javier Escamilla al bajo Con fuerte aplauso para él No, no, no No, no, no ¡Fuerte aplauso a Javi Escamilla! Y tengo el gran placer de estar rodeado, aparte de Javier Escamilla, que es mi brother del gran Roberto Tolsa. ¡A la batería! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fuerte aplauso para Javier Escamilla! ¡Fuerte aplauso para Rocío, para Ana, que están ahí sirviendo os copas! ¡Fuerte, no, fortísimo para el gran Mon, Spide, mi hermano! ¡Está ahí! ¡Fuerte aplauso para él! La semana que viene habrá más Jean Black. Es un placer tocar para vosotros, de verdad os lo digo, y que consigáis que esto siga después de tres años, estando aquí, funcionando, y que se llene un viernes por la noche. Así que, gracias de todo corazón, de parte de todos. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.